Bueno pues, bueno pues, ya está dicho, estamos a una competencia de Noche Invicta. Tres azules y cero naranjas. Un golpe anímico muy fuerte para el equipo naranja, sabiendo que hoy es el último día de competencias en conjunto antes de esta final de serie. ¿Será que se rescata la noche por parte del equipo naranja o tendrán una noche invicta? Bueno, ¿qué tal si lo descubrimos en este momento con la próxima competencia? Pero antes, señor La Voz, ¿con qué vamos? Nos vamos rápidamente con la pesa. Uy, la pesa. Esa competencia sí es de esas que todo puede pasar. Todo puede pasar en esta competencia. Los chicos ya están preparados. Había ciertas inquietudes en quién poner, que si se ponía no sé quién, que si se ponía no sé quién. Se quitaron un poco los capitanes. Al final la decisión está puesta, creo yo. Ya están los chicos preparados. Vamos a arrancar esta competencia. Esta competencia define la noche. Vamos a ver qué pasa en tres, dos, uno. ¡Cómbate! Arrancamos con Kevin Mora y la señorita Norma Vieda. Empieza Norma a subir al gallinero. También lo hace Kevin. Tenemos una competencia dura. Una competencia mixta. Vamos a ver si Kevin logra ganarle a Norma Vieda. Empieza a subir la estructura de metal. El tico también lo hace Norma. Pasan poco a poco. Lo está haciendo bastante bien Norma. Lo hace también bien Kevin. Será competencia azul, será competencia naranja. Habrá noche invicta. Muchas dudas, pocas respuestas, mucha acción. Y los chicos van igualitos en el 90. ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es eso, Kevin? ¡Uy, ey! ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! Utilizando su cuerpo entero. Lo hace bastante bien. Encuentra, encuentra la solución Kevin Mora para pasar contra Norma Vieda. Coloca su pesa. ¡Corre! Kevin. ¡Uy! Se le queda el at... ¡Uy! Se lastima Kevin. ¡Uy! Se lastima Kevin. ¡Ay, ay, ay! Se lastima mucho Kevin la mano. Vamos a ver si sigue la competencia. ¡Uy, uy, 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 uy! Lesiones previas a todo. Eso puede pasar. Eso pasa en combate. Ya se siente el físico Norma. Empieza a pasar la pesa. Kevin la hace falta todavía. Le pide velocidad por parte del equipo. No se vence el matador. La hormiga atómica ya empieza a jalar la pesa con mucha fuerza. Kevin trata. Le duele la muñeca, pero sigue. Empieza Kevin a jalar su pesa. Por el otro lado tenemos a Norma. Están bastante parejos. Lo va a lograr. Una pequeña ventaja de parte de Norma. La diferencia es mínima. Todo puede pasar. Falta más chicos también. Esa competencia que define esta noche. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué nervios! A ver, a ver, a ver, a ver. Empieza a jalar Kevin Mora. Empieza a jalar también Norma Vieda. Están muy parejos. Está subiendo ya la pesa Norma a las gradas. Lo está haciendo Kevin también. Vamos a ver cómo queda esta competencia. ¿Será noche invicta? ¿Será no? ¿Será que logra el equipo naranja rescatar esta competencia, esta victoria? Bueno, es una competencia muy complicada. Todos los chicos tienen que tener mucha, pero mucha resistencia en las muñecas y en los brazos. La verdad, va muy bien. No ha parado de movimentarse desde que empezaron a jalar la pesa. Norma está a punto de terminar en este momento. Está a punto de terminar Norma Vieda. Corre a tocar campana. Kevin Mora todavía sigue con la pesa. Sale corriendo. H. José Contreras. Sube el gainero de combate. Tiene que empezar a darle velocidad si quiere el equipo naranja. No tener una noche invicta. Está a punto Kevin de tocar campana. Deja la pesa. Corre el matador. A pesar del golpe, toca campana. Campana azul y viene corriendo. Y es Flash, que esta es su última semana de combate. Está demostrándolo todo. ¿Será que logra alcanzar a H? Ahí viene corriendo y viene con todo. Ahí está. Flash quiere alcanzar a H. Tenga mucho cuidado, chicos, ahí. Porque van parejos, parejos. Logra bajar a H. Si el azul, si ahorita Flash logra alcanzar a H, podría estar en juego una noche invicta. Está también invicta. ¡Qué velocidad la que tiene Flash! No quiere la noche invicta. H, jala la pesa. Corre. Le presiona a la capitana por el otro lado. También lo hace muy bien a H. Ay, Dios mío, la competencia en ese momento se pone re bien a Pablo. Está codo a codo. Corre H, empieza a subir la pesa. Le da bastante cuerda. También lo hace Eric Cawola. Está ahorita en este momento el Golden Boy contra Coaman. Competencia dura. Están muy parejos. Jala más Flash. Jala más H. Ay, Dios mío, todo puede pasar en ese momento. La competencia está completamente renida, renida, renida. Y está jalando Flash. Está jalando H también en este momento. Los chicos en ese momento yo veo súper igual. Muy parejos, muy pareja la competencia. Flash logró acortar bastante la distancia que había ganado Norma Villeda. ¿Será que H logra seguir con la ventaja? Está Flash jalando todo el cuerda. No se sabe si eso es válido. Alega el público. Muy bien, ahí está H. Ahí está Flash también. Los capitanes le están dando instrucciones en este momento. Vamos a ver quién toca la campana primero para arrancar los ojos. Se le traba, se le traba la pesa Flash. Se mira una competencia dura. Lo logra H en este momento. Se mira el cansancio en los brazos de los chicos, en las muñecas. ¿Será que esto es prueba suficiente que vamos a estar listos para una final? Igualitos, igualitos. En este momento está a punto de terminar. Está a punto de terminar también Flash. Terminache. Viene corriendo Flash también. ¡Ay, Dios mío! Campana naranja, campana azul. Y corre por un lado Juan Bernardo. Por el otro corre Brandon Monroe. Y los chicos están muy, pero muy preparados. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Será de Juan Bernardo o será de Brandon? ¿Brando que quiera hacer una buena, una muy buena competencia? Mucho cuidado, por favor. No sé cuándo se suena. Ahí me da una, me da una cosa porque estamos a nada y una caída ahí podría ser criminal. Bueno, claro, y los chicos tienen esa sed, esa obra de ganar. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, por favor. Vamos, chicos. Con mucha tranquilidad lo logra pasar. Ahora sí, van asegurando primero que nada su salud. Después la competencia. Corre Calístico. Agarra su pesa. También lo agarra Brandon Monroe. Vamos en una competencia bastante pareja. El duelo está a nada. Corre Juan Bernardo. Le cuesta a Brandon. Logra dejar su pesa. Hasta bota el adornito. Pero lo logra Calístico. Ay, Dios mío. Y en ese momento pierde tiempo, Brandon. Será la oportunidad del equipo naranja y no salir en esta noche invictos. Y cuidado, porque eso puede pasar mañana. Eso puede pasar mañana. Los nervios están comiendo a Brandon Monroe, que le está costando bastante. Mientras que Verdi ya está a nada de subir la pesa. Le grita a Flash. Le mete presión. Es algo que se vive aquí en combate. Ay, Dios mío. Flash se estresa. Porque Brandon perdió un poco de la ventaja que tenía dejado. Y esos chicos tienen que darlo todo. Aún faltan dos competentes que definen esta competencia. Pero Verdi se está cansando de los brazos. Sí, está. Está Brandon a punto de alcanzar al mexicano. Tiene ventaja todavía, Verdi. Esta competencia puede ser para cualquiera. Espera. Espera en la parte de atrás su Sully Lemus. Ay, Dios mío. El señor Johnny. Así es. Está a punto de terminar Juan Bernardo, pero Brandon no se deja. Los chicos están nerviosos. En esta competencia se define la noche de hoy. Está a punto Brandon de alcanzar al señor Juan Bernardo. Ya está en lo último, calístico, pero le cuesta. Logra dejar la pesa de buena manera. Toca acampar al equipo de la narca y sale Johnny corriendo. Chicken Little quiere demostrar en este momento lo que está hecho. Porque mañana tiene un duelo muy importante contra Camisita. Ay, Dios mío. Termina Brandi. Corre rumbo, rumbo a la campana. Azul y sale su Sully Lemus. En este momento se tiene que meter el turbo por si quiere alcanzar a Johnny. Gatú en la contra, Johnny. ¿Será que lo va a lograr? Ay, Dios mío. Está ahorita Johnny tratando de pasar la estructura de metal. También lo está haciendo. Lo está también haciendo la señorita Azul. En este momento estamos viendo que está goteando flash sangre de la cabeza. Al parecer un golpe con la pesa le hizo una herida en el cráneo. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ya está ahorita alerta médica. Vamos a ver si necesita suturas. Está sangrando el capital. Está sangrando flash del equipo azul bastante. Uy, uy, uy. Una final a nada de su retiro. Ahí está la alerta médica en este momento atendiendo a flash. Mientras eso, la competencia sigue y Brando tiene una ventaja por el equipo naranja. ¿Será que su serie logra alcanzarlo? Competencia dura, competencia dura. Bastante lesiones. También tenemos a un matador con la muñeca dolida. Tenemos a un flash con la cabeza abierta. El equipo, David, también lesionado. Y esto se pone difícil para... Y también Verde que se cayó ayer también. Ay, no, chicos. ¡Qué horror! Pero yo no sé si ese es un hechizo, no sé. Pero siempre ha pasado a todos los años de combate. Que cuando se acerquen al final, hay muchas lesiones. El hospital de combate, nos van a decir ahora. Tenemos a Yoni ya terminando la competencia. Suseli no quiere dar todo por vencido. Está la gatúbela de combate luchando con su pesa. Yoni está a punto. Los brazos le duelen. Esta chiquenlera, esta chiquenlera quiere demostrarle a la gente que está preparado para el duelo de mañana. Le mete más presión. También lo hace la gatúbela. Le grita al capitán. Tenemos ahorita una competencia dura. ¿Será que va a lograr alcanzar a Yoni? Está terminando, Yoni. Y esto, esto ya terminó. Este infierno que se vivió está por terminado. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Señor La Voz, cuéntame cómo quedó esta competencia. Es de color naranja. Y los chicos del equipo en la granja celebran estos 300 puntos. Y mientras eso, Pablo está junto a Flash, que está con los Panaméricos para las últimas notitas que tenemos. Aquí ando con el Golden Boy, que lo están limpiando la herida. Flash, ¿en qué momento fue el golpe? Porque ni te habías dado cuenta. Créeme que realmente no sé en qué momento pasó todo. Solo me toqué la cabeza y me miré sangre. Entonces, realmente no te puedo decir en qué momento fue. Porque con el calor de la competencia, la adrenalina, pues, no me detuvo nada. Entonces, como te digo, realmente quisiera saber para tener un poquito más de cuidado. ¿Podemos preguntar a la gente de Alerta Médica? ¿Creen que es un golpe suficiente para dejarlo afuera una final? De momento solo estamos de balón de Flash, ya que podemos ver que es superficial lo que tiene. No podemos dar un diagnóstico todavía hasta que lo valemos bien. Bueno, aquí lo está revisando el compañero. Está tratando de ver si es de sutura. ¿Tiene el miedo de no jugar la final por este golpe? Créeme que este golpe no va a impedir de que, aunque tenga que jugar con tres puntos en la cabeza, lo voy a hacer. Eso no va a impedir que no juegue a la final. Bueno, nos tenemos que ir en este momento con esta lesión de Flash a un pequeño corte comercial. ¿Cuántas emociones de esta noche? Nosotros nos vamos a un corte comercial, pero no se despegue. Ya regresamos con mucho más aquí en... Combate Internacional, la contienda. Combate. 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 Combate.